Distintas reacciones a nivel mundial sigue generando el descubrimiento de la existencia de agua líquida y salada en forma de un lago subterráneo bajo una capa de hielo en la zona austral del planeta Marte. En entrevista con 24 Horas, Luis Chavarría, director del Programa de Astronomía de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología, afirmó que, este hallazgo nos da esperanza para poder investigar si hay más de estos lugares en Marte. Además, recalcó que, también tiene relación con la posible llegada de colonias humanas a Marte, poder encontrar lugares de donde extraer agua, lo que nos llena de entusiasmo. Por lo mismo, sentenció que, tenemos quizás las condiciones para sostener una colonia en Marte, porque existe agua que puede ser utilizada. Finalmente, junto con señalar que aún se está en etapas iniciales sobre descubrimiento, afirmó que este acontecimiento, abre la posibilidad de que exista vida en Marte, en forma de microorganismos que hayan podido sobrevivir en estos lagos subterráneos.